¿Cómo ves? Se durmió en el auto. Iré a dejarlo a su cama. Ven, cariño. Descansa, hijo. ¿Cómo estuvo su día? Fue maravilloso. En casa todos aman a Mehmet. Estuvo de brazos en brazos todo el día. Es que nuestro hijo es adorable. De verdad, no sé cómo agradecerte por haberme dado a este maravilloso hijo. Para mí es importante que pienses así. Gracias. Bueno, debo irme ahora. Es tarde. Está bien. Cuídate mucho. Tú igual. Ah, y cuida a mi hijo. Lo haré. Descuida. No te preocupes. ¿Quieres café, Mehmet? Gracias. Pero en otra ocasión. Claro, cuando quieras. Hasta pronto.